Muy buenas magetes, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Roblox Nos encontramos hoy en el día de Halloween Y para ello quería traer un juego así Que nos metiera un poquito de miedo en el cuerpo Estoy en un juego de Slenderman Llamado Slenderman, como la venganza de Slenderman Reborn, algo así Lo vais a tener en la descripción Y chicos, con muchos de vosotros por aquí Vamos a entrar a pasar miedo Vale, vamos por aquí Hay varios mapas todos de miedo, muy oscuros Tenemos linternas, como veis voy soltando corazones a todo esto Porque hay varias cosas que están, la verdad que me han gustado mucho Y por ello me he quedado aquí Y mira, si os fijáis aquí en Trails Podéis tener diferentes partículas en vuestro cuerpo De llamas, yo que sé, de humo Fantasmas, le dais aquí y sacáis como que fantasmas por el cuerpo ¿Veis? Está bastante guapo la verdad No sé, me ha molado Radiación Esto no sé qué es Así, algo como verde Pero bueno, yo me voy a quedar Uh, y eléctrico, también mola un montón eléctrico Entonces, chicos Me voy a quedar, no sé cuál me voy a quedar Ah, con este sacas perritos, por cierto Vamos a quedarnos el de los perritos Que es el más feo de todos Pues este me quedo Fíjate tú, el de los perritos Ala, un like por los perritos Bueno, chicos, venimos por aquí Y nos vamos A pasar miedo Y por cierto, ¿veis como camino diferente y todo? A ver, nos vamos a meter A ver si me seguís A este de aquí A ver cuántos os habéis dado cuenta Vale Como veis El mapa Todo oscuro Con la luna Gritos de fondo Uy, mira, voy soltando los perros que voy soltando La verdad que mola bastante Luego iremos a otro mapa, ¿vale? Primero quería ver este Tenemos una casa Tenemos un foco Vamos, chicos Mucho cuidado A ver Un coche aquí No podemos entrar No sé qué tenemos que hacer Creo que sobrevivir, pero No sé si nos dan algún arma o no O simplemente es intentar sobrevivir ¿Esto de aquí qué es? ¿Nos da algo esto? ¡Ojo, espérate! Sí, 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 sí Se puede seleccionar, ¿eh? No sé para qué sirve Pero como veis Se puede llegar a seleccionar Ah, requiere original cola token Dice Ah, vale Pues no sé Vale, chicos A ver Encendemos la linterna Un sofá Uh Aquí hay una zona ¡Eh! ¿Qué es esto? Una persona muerta Uy, uy, uy Vale, tenemos una bengala Vamos a abrirla, chicos Para iluminar la zona ¡Oh! El ascensor El, el, el En el ascensor no sé qué No sé cuánto No sé qué ponía Vale, chicos Dale, dale al ascensor Todos aquí con el miedo Pero dad A ver Ay, Dios mío Al botón, al botón, chicos Al No, por favor Esto va a ser misión imposible Al botón Vale, le estoy dando Le estoy dando Pero no, está en rojo No va, no va, no va Al ascensor Uy, tú, y de aquí Que nos van a Nos van a Ya verás Esto como nos van a matar a todos A ver, chicos Por favor Dejadme un poquito De espacio Me cago en la leche, tú Te meto así No, 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 no Creo que vienen a por nosotros ya, eh Dale al maldito ascensor Pues me voy por Me voy caminando No me importa Me voy caminando, tú Que no me dejáis Ala Ahí en el ascensor Si podemos subir caminando Es que de verdad Aquí con las comodidades Vale, chicos Subimos caminando Dios mío Eh, cuántas Cuántas escaleras Tiene esto, tío Va, vale Uy, ya estamos llegando Menos mal Ok, chicos ¿Qué le pasa a este hombre? Max Uy Ahora que veo Ah, es un chico Es verdad Ahora que veo esto Podemos elegir Skins Vale, si le damos aquí a Morphs Vais a ver Voy a coger El... ¿Cuál me cojo? El Elite este No sé ni qué es Pero me pongo esto Uh, chaval ¿Qué te parece? Bueno, pues no es la mejor skin De la vida, eh Te lo digo El zombín Eh, me he puesto en modo zombie Pero sigo con la misma skin A ver Remove hats Vaya Ahora voy con la cabeza en negro Bueno, increíble Bueno, en fin Quitamos esto Vale, chicos Hay que intentar sobrevivir, eh No sé cuándo va a venir A por nosotros Hay tres enemigos Está Slenderman Y hay dos más Que no conozco Pero que he visto Y tienen cara de mala leche De hecho, en el inicio están El tema de los grillos También me pone... Me pone nervioso, eh No se ve nada Es que fijaos Allí fuera no se ve nada Dios, que alguien le dé Al ascensor, por favor Vale Por si hay que bajar rápido No puedo, tío Creo que me la voy a jugar, eh, chicos Me la voy a jugar A ver cuántos vienen Mira este zombi Cómo mola El zombi esqueleto Me voy a tirar, eh No sé si me hago daño No me hago daño Vale, chicos Ahí está Vamos caminando Mucho cuidado Eh, ahora sí que soy zombi Ah, no Vale, poquito a poquito Cuidado, he escuchado un ruido, eh Por ahí detrás Ay, Dios mío Vigilad la espalda, por favor Eh ¿Qué es esto? Eh, rip sinks Uh, el cementerio por allí Pues no sé si quiero ir al cementerio La escuela Vale El cementerio siempre es un lugar seguro Diréis, ¿por qué? Pues porque la muerte no se espera que estemos en el cementerio Vendrá a la escuela Vendrá a buscarnos Pero el cementerio no se lo esperará ¿A qué no? No sé, es mi lógica, ¿vale? Es mi lógica esa Vale, chicos Estoy escuchando ruidos muy raros, tío Mira el cementerio Mira el cementerio Mira los árboles Uy, qué poquito me gusta La furgon... ¡No! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Métete al cementerio! ¡No puedo entrar! Ven a por nosotros, eh No sé quién es Pero he visto todo nublado Vale, aquí me meto, chicos ¡Uy, una calabaza! Vale, quedaos aquí, quedaos aquí Aquí no nos ha... El último que cierre la puerta Y si... Y por eso el último va a ser El que se coma primero Te lo digo Santiago No, es... ¿Cómo es ese? Smash killer A ti te va a comer primero Porque estás más cerca de la puerta ¿Vale? Avisas y eso Cuando te coma Mientras te estés comiendo Avisas Oye, que me estás comiendo Y ya está Vale, chicos Bueno, no parece que venga de momento Ha sido una falsa alarma Es que de verdad No os asustáis con nada Un pequeño... ¡Hala! ¿Y esto qué es? Uy, madre mía Con los perros, tú Eh... Zoidberg ¡Uh! Aquí ha muerto un tal Zoidberg Madre mía, pobrecito Y aquí el capitán... Algo Vaya Cementerio este No me trae Buenas vibraciones ¿Eh? El cementerio Estoy escuchando ¿Lo escucháis? ¿Eso era alguien? Acabo de ver a alguien aquí Eh... No es broma Acabo de ver una especie de cuerpo De... De... De hombre... Eh... Asesino ¿Sabéis? Madre mía ¡No, no, no, no! Uy, mi... Vale, cuidado, chicos Cuidado que viene ¿Estáis viendo, no? La imagen en la pantalla No me la invento ¿Qué es esto? Lo de antes, lo de antes Aquí arriba, arriba del edificio Subid Vale, 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 chicos Eh, ¿qué es esto del... Del 4? ¡Oh! Tengo un palo para pegar No me lo creo Fijaos, tengo... Bueno, fijaos Digo, fijaos Y no se ve mucho Un palo eléctrico Para... Para pegar ¡No, no, no, no! ¡No! Me ha matado, tío ¿Lo habéis visto, no? Creo que era Slenderman Me cago en todo, tío ¡Ay! Es que sí Es... No... No se puede escapar, eh Algo fresquito Madre mía Madre mía En un cementerio El día de Halloween ¿Esto qué es? Vale, a ver si ahora me seguís ¿Dónde está... Es que claro, macho Me preguntéis dónde estoy Si veis Estoy esperando para que veáis En qué cruz entro Es que mira qué fácil Mira, fijaos Vamos a entrar en otra Eh... Waveblock En la escuela Vamos a la escuela, chicos Voy a poner A la escuela ¡Hala! ¿Vale? Ahí está Venga, ahora sí que sí Ok Un traguito ¡Ah, Dios! ¡Qué fresquita! Eh... ¿Cómo se llama? Dariana ¿Quieres un traguito fresquito? Toma Ahí está Perfecto Madre mía, eh Qué bien sienta Antes de morir Porque... Porque vamos a pillarlo, ¿sabéis, no? A ver, chicos Aquí hay opciones de luz ¿Vale? Vamos a coger... ¡Hola! ¿Podemos alumbrar con un iPhone? ¿En serio? Esto lo quiero yo ¡Ah! Fijaos Alumbramos con... Con el móvil Alumbramos con el móvil Pero no va muy bien ¡Ah! Alumbramos haciendo fotos como en... En los juegos de miedo, chaval No me fastidies, tío Y acabo de escuchar la voz de alguien loco Vale ¿Podemos pasar por aquí? ¿Se puede abrir esta puerta? No Bueno, cuidado, chicos, ¿eh? Vale Qué poco me gusta He subido más el volumen Para que lo escuchéis mejor Ok Por aquí nada Aquí hay una puerta abierta, chicos Vamos Cuidado, ¿eh? Uy Uy Vaya Esto parece sangre No me gusta mucho ver sangre en el suelo No sé por qué Llámame... Extraño No, que... Qué susto la campana esa Vamos a ver ¿Qué se le ocurrió poner una campana? De verdad te lo digo Joder, qué susto me ha dado En serio A ver Puta es la máquina de Coca-Cola esta que no funciona Que me des algo Que tengo sed, por favor Me estoy quedando seco Vale, pues sí, vale Nada No queremos beber Queremos dormir Tampoco podemos Bueno, nada Vale, chicos Mucho cuidado, ¿eh? Chaval, qué susto Dice No soy el único Vale, no soy el único Que se ha asustado con la campana esa De... Del demonio Estoy escuchando cosas raras, ¿eh? Más sangre Es que bien Otra sala vacía Estoy escuchando cosas Que no me gustan nada Creo que viene algo, ¿eh? Creo que viene algo Uy, qué susto me ha dado el tío este de blanco A ver, chicos Es que escucho algo como cerca respirando No es broma Eh... Está susurrándome algo ¿Lo escucháis? Viene algo, tío Viene algo Míralo, míralo La pantalla Se ve la pantalla Viene algo Estoy muy nervioso A lo mejor si la iluminamos No... Se acerca, se acerca Chicos, se acerca Que os coma a vosotros A mí que me deje Tranquilo Estoy muy malo Mi carne no es sabrosa Ah... Bueno Nos veo más muertos Vale, cuidado, chicos Por favor Dale, dale Dale fuerte Si viene Atízale, atízale Polopeu Atízale con eso Con lo que sea eso Ahí está, ahí está Dale, dale Ay, Dios mío Todos aquí quietos Esperando a la muerte No puede ser Bueno, un gato Increíble Seguro que es negro ¡Uh! Eh, eh... Are... Skeletons are rising Eh... ¿Eso qué significa? ¿Como que vienen los esqueletos Tal vez? Madre mía, tú Escúchame ¿Tú qué haces bailando? ¿Te parece divertido? Mira, tío Desde aquí bailando Espero que sea un ataque De ansiedad ¡Ojo! ¡No ha venido! Bueno, tío Nos ha pillado, eh Es que es imposible, tío Cabo en la leche Hemos pillado, chicos Hemos pillado Bueno, aquí nos he enseñado Lo que hay Pero aquí está, como digo Los enemigos Al menos tres de ellos No sé si hay más Kate Vale, que como veis Tiene una cara de pocos amigos Y tiene un cuchillo Cukri Este cuchillo La verdad que me encanta De hecho, estuve a punto De comprarme uno Así para tenerlo en casa De bonito, eh No os penséis que estoy medio loco Un Slenderman Que también está muy guapo Y Charlie Fijaos Con la cara de Como niños todas las mañanas Y por las noches Como... No sé Eh... Yo qué sé Perritos Pues nada Aquí voy a dejar El vídeo de miedo De hoy De Halloween Chicos Hemos hecho un par de mapas De hecho Voy a despedir Que os parece Desde un tercer mapa Vamos a despedir Con... Ah, ¿sabes? Ahí, todo guapo Aquí Nos vamos a meter En este ¿Vale? Que todos me vean Aquí entro Vale Creo que no me ha visto nadie Vale, sí Alguno ha visto Ahí estamos Vale, chicos Pues nada Uy, qué miedo tú Mira Hay como postes de... De luz ¿Veis cómo se alejan Por ahí el fondo? Qué mal rollo, tío Qué mal rollo Y encima no ha entrado nadie Estamos solos, tío Dariana Y Daring Mirror Estamos solos Espero que... Seáis buena gente Vamos a coger aquí El glow stick este Que este me gusta Vale, chicos Pues nada Solo veo su nombre Y dice Ah, ¿no me veis a mí? ¿En serio? Madre mía Aquí me despido, chicos Caminando Por el bosque siniestro En Halloween Espero que estéis disfrutando De vuestro día de Halloween No sé cuántos de vosotros Lo vais a celebrar Ya me diréis en los comentarios ¿Vale? Que la verdad que me apetece leeros Y nada Me despido aquí Uh En una tienda de campaña Aquí en un campamento En un campamento nocturno De Halloween Ahí está ¿Nos podemos tumbar? No podemos Es igual Chicos Aquí me despido Una imagen muy tétrica Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis que nada Cualquier like De Halloween Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Madre mía Chicos Vamos a morirlo ¿Sabéis verdad? Yo lo tengo claro Salúdame Hola Dariana Hola Darin Mirror Juntos Moriremos Pero no moriremos Solos al menos Ahora Ahora Amoros No morirmos No morirmos No morirmos En el próximo vídeo No morirmos